Ve, ve, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Eran de donaciones. Son de donaciones. ¿Quién trae el camión, disculpa? ¿Quién trae el camión? No te diré. ¿Alguien tiene que traer el camión? Yo no vine a mi formato, si te puedo romper tu madre. ¿Eh? Porque aquí nadie necesita esta pincha agua. No han ido a ayudar, ¿verdad? No han ido a sacar los putos de escombros ni marcharse su pincha ropita pendeja. ¿Eh? De pinche polvo, idiota. No han ido a puerta, ¿verdad? Ni te me pongas así, idiota, ¿eh? Hay muchos pinches aguas donde necesitan esto. Y ustedes vienen y navegan aquí donde todos necesitan. ¿Eh? Aquí estamos jugando sin agua también. Oye, pero es agua potable. ¿Por qué trajeron el agua aquí de los damnificados? Pero aquí no hay damnificados. O sea, sí, pero ese no es problema de ustedes. Más bien, esta agua no es problema de ustedes. Su problema es que no hay agua en las tuberías. Eso es a donde deberían de abocarse. Pero eso no está pasando. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero esta agua la donaron las gentes para los damnificados del temblor. ¿Sí? O sea, esto... ¿Aquí no va a grabar nada? Claro que sí. Desde aquí para afuera todo lo que se quiera. ¿Cómo ves? Díganme que no es agua de los damnificados. Díganmelo. Ahí está, mira, mira. Ahí está, ahí está marcado ese pinche... Todo, todo está marcado. Todo está marcado. No importa. No, señor. Eso no es de la delegada. Eso es de los acopios. Pero viene marcado...